Que nos abrió las puertas en diferentes lugares Así que, vámonos a bailar bonito Lo que suena, suena más o menos De esta manera, bailamos bonito, dice Ica casi canso Ica casi canso Lubini cito, lubini cito Lubini, lubi, lubini cam Lubini cito, lubini cito Ica casi canso 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 Lubini cito, lubini cito Lumine-lumine-lumine-lumine-lumine-sindor, lumine-sindor Y a cachita y show Y a cachita y show Y a cachita y show Diga que se vica eso 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 Diga que se vica eso